Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Alegrense los cielos y gocense la tierra y dígale a las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Alegrense los cielos y gocense la tierra y dígale a las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva, su mujer. No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva, su mujer. No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. A construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor.